A Jorge le encantaba jugar afuera, pero últimamente el clima no cooperaba. Si quería jugar pelota, hacía mucho viento. Si quería volar una cometa, llovía. ¡Hola, Jorge! Y si quería saltar en los charcos, no llovía lo suficiente. Eso es. Estaba cansado de que el clima arruinara su diversión. Mañana estaría listo para lo que fuera. Jorge, ¿te encuentras bien? Sí. Cielos, veo que estás listo para la nieve hasta un día soleado. Todo menos niebla. Dicen que algunos animales pueden pronosticar el clima por instinto. Creo que no eres uno de ellos. Si fuera un animal de los que pronostican el clima, su vida sería más fácil. ¿Te gusta? Le puse, cielo rojo al anochecer, marinero feliz. ¿Eh? No, no hay marinero. Solo es un dicho. Si un marinero ve una puesta de sol brillante, sabe que al día siguiente tendrá un buen clima. Ah, sí. Si los marinos pueden pronosticar el clima mirando el cielo, tal vez un mono también podría. Así que Jorge decidió hacer dibujos de los climas que veía. Una roja puesta de sol y un cálido día soleado. Y un grillo al que conoció. ¡Hija! Al día siguiente dibujó las nubes negras que vio en el cielo. Y volvió a dibujar el grillo. Pero con menos trazos de ruido. Porque el grillo tenía menos que decir esta fría mañana. Cuando en la tarde llovió, Jorge lo dibujó. Las nubes significaban lluvia. Estos eran dibujos muy útiles. Al día siguiente, las nubes se veían muy diferentes. Oye, parece que será un bonito día. ¿Quieres ir de día de campo al parque? Le encantaban los días de campo. Pero no quería volverse a mojar. Y nubes era igual a lluvia. Pero creí que... Está bien, comeremos aquí. ¿Ya terminaste? Ay, qué gran día. Pero había nubes. Debería llover. A menos... Que solo llueva cuando hay nubes negras. Y con blancas no. Se había privado de un divertido día de campo sin razón.